¡Suscríbete! Una brillante defensiva Le cortó el estabase a Marlon Bird Ese sí no la pudo agarrar nadie Aldrich Da al imparable por el Ray Center Pero ya cuando corta Peñazonta envía al cuadro Gran corte ahí Abote Bravo toma la pelota Salas mete un tirazo al plato Y mejor la jugada de Juárez En home play, riñonuda jugada Muy buena defensa sacando avante El picheo de Delgados Hablando de sacar manos rápidas de Serrano Conectó ese cañonazo Fue dejar el izquierdo bañando a Weber Y había carrera ahí para tomateros de Culiacán Que así respondían con empate A una se fueron arriba dos a uno Marlon Bird le dijo adiós a la pelota El estacazo de vuelta entera Frente al Sur de Delgado Es el sexto en la campaña Para Marlon Bird Y su carrera producida número 13 Ganaba Culiacán dos carreras contra una La respuesta fue inmediata En la cuarta entrada Para el equipo de Mexicali Por conducto de Peña Sonta Imparable productor de dos carreras Regresaba en el juego Mexicali y tomaba la ventaja Tres carreras contra dos Así nos fuimos Hasta el quinto capítulo Otro surdo Jorge Guzmán con el cepillazo Traía carrera Aumentaba la ventaja El equipo de Mexicali Cinco carreras contra tres El regreso de Culiacán No se hizo esperar Culiacán anotaba dos Bird volaba hacia el plato En ese buen entrenazo De ser un momento felices para Culiacán En el quinto capítulo El imparable era de Aldrich Oportunísimo del Peque Valdés Y Culiacán empataba a cuatro carreras Pero hasta ahí llegó Las carreras Hasta ahí llegaron las carreras Para Tomateros Fueron solamente cuatro Apareció Benaca Paró a Tomateros de Culiacán Y la ofensiva de Mexicali Continuó produciendo Este es un extraño De vuelta entera De Oscar Robles El primero para él En la campaña Va a venir Jorge Guzmán Con un doblete Tremenda línea Un cable por el left center Ese imparable Traía otra La última del juego Por cierto Para Mexicali Se acercó Culiacán Amenazó Culiacán Puso en el cajón de bateadores El potencial empate Después de hits consecutivos De Ramiro Peña Y Mario Valdés Pero hasta ahí Para el equipo guinda Porque New York Fue dominado entre tres millas Con una línea Hacia la tercera base El que sí fue dominado Fue Corey Aldrich Con ese palomón En terreno de faul Y el festejo Para Mexicali Que le roba Culiacán El primero de la serie Al son de Siete a cinco El primero de la serie El primero de la serie